...de argentinos para tener una cosa tan esencial como es el derecho a la identidad. Y lo hemos resuelto con 18.600.000 dólares. ¿Escucharon bien? 1.260 millones de dólares contra 18.600.000 dólares, aunque parezca mentira. Capacitando al personal, incorporando tecnología, haciendo una licitación internacional para que sea matinaria que debíamos traer desde afuera, a través de Naciones Unidas. Y hoy tenemos un MENAI. El anterior, por sí, era este solo y valía 32 dólares. Ustedes escucharon recién cuánto es, cuáles son los costos del nuevo licitación.